¡Ay, cómo fue esa, vamos! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, cómo fue esa, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, cómo fue esa, vamos! ¡Sola que no! ¡Mira cómo se mueve la gente! ¡Ay, cómo fue esa, sí! ¡Ay, moviendo la cintura, metiendo la cintura, mami! ¡Ay, cómo fue esa, vamos! ¡Qué rico! ¡Ay, cómo fue esa, sí! ¡Oye, Andrés, el flaco, ayúdame con el bajo! ¡Ay, cómo fue esa, vamos! ¡Ay, cómo fue esa, sí! ¡Ay, cómo fue esa, vamos! ¡Ay, cómo fue esa, sí! ¡Ay, cómo fue esa, vamos! ¡Ay, cómo fue esa, vamos! ¡Ay, cómo fue esa, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, cómo fue esa, vamos! Y te suegro a mí como es así, como es así